A ver si se abre porque en principio va muy recto la pelota contra Lucas Hoyos, 4 y medio. Le rompe el cero en el Monumental. Ahí se abre. Enzo Fernández va. Fernández... ¡Gol! 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 ¡Ríder! ¡Enso! 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 ¡Fornández! ¡Ríder 1-0 de Penal! Excelente pase de Suárez a Casco. El penal es indiscutible. Comfeeding la pelota rojas. Van a dar toda la vuelta. Viene para Vecino. Va para Vecino, Viento Casco, va a Milton. Ya le levantó la mano Romero del área, pero cayó al punto. ¡Penal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Denso Fernández! ¡Gol! ¡Millonario! 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 Señoras y señores, bien disculpa, Denso Fernández, metro perentazo, punto al palo, 10 minutos, gana el campeón del mundo argentino, y levantó la mano Brian Romero, la puerta que no corta en el punto final, cabezazo, Denso Fernández gana el River, gana el Millonario por 1-0. Para Vecino, casco de primera, River carga con 13, el vino en la medialuna, volaje de Denso Fernández, aquí va Denso Fernández, ¡Fernández! ¡Cantalo, cantalo, 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 ¡Gol! ¡Gol! La pelota es de Rodríguez, que otra vez la aguanta atrás, arriesgó a Donny, pasó entre dos también, pero después no pudo con Elson Fernández, y ahora, y ahora hay que volver, pelota para Simón, igual flaco, solo por acá, Elson Fernández, va, domina y Alco Fernández, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de River! Enzo Fernández le rompió el arco, a Ezequiel Unzair, y el 40 gana River, River 1, defensa cero, había salido fría, se cierra Tripicchio, y la zona de Tripicchio es la que explota Enzo Fernández, acelerando después de la recuperación de la pelota, lo gana River 1 a 0, está recién arranca, presionada a Matías Suárez, la dejan atrás, va sacando Torren, se quedó corto, a ver los brazos por la izquierda, Vitolo no le llega la pelota, ¿al arco? Sí, ¡al arco! ¡Gol! ¡Gol de Enzo! ¡Gol! ¡Millonario! ¡Millonario! ¡Millonario de Enzo Fernández! Se tiene una fue bárbara, está en lo que ha sido, Enzo Fernández apuntó, disparó, y adentro gana River, 10 minutos de este primer tiempo, River 2, argentino 0, Enzo Fernández, dos piñas, y argentino, groggy, mareados, de la contundencia de River, mal despeje, hay una excelente presión entre... ...de pie, el hombre de San Luis, que con esa bala, le se mancharon, los muchachos de Brasil, van a ser tomados, pero con la corta, es Fernando Fernández, ¡Gol! 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 Lo hizo Fernández, señoras y señores, a los nueve minutos del primer tiempo, temprano, empieza ganando River, River 2. Ahí va Enzo Fernández, Enzo, Fernández, 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 ¡Gol! ¡Cántalo, cantalo, 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 go! ¡Gol! 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 Y la falta la cometió Capasol. 46 minutos, contra Campici, Maenzo Fernández, 0 a 0 partido, repiqueteo, Fernández, Fernández! ¡Gol! 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 focus on the other things i know that if i'm struggling that only leads to it tough for me and i want and need something that can challenge me build up all my calluses push through all their callusiness becoming reckless i'm ambitious and i'm restless yeah was an apprentice but possessed a different engine so i asked a lot of questions and i learned a lot of lessons yeah got different weapons and i worked on my direction yeah we gon' hike through the flames we gon' die with a nap we gon' fight through the pain we gon' rise up and change we gon' strive to make gain cause we don't hide from the blame we take pride when we train we gon' rise up and change and we gon' hike through the flames we gon' die with a nap we gon' fight through the pain yeah we gon' rise up and change and we gon' strive to make gain we gon' hide from the pain we take pride when we train we gon' rise up and change ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!